La 66ª entrega de los Premios Ariel fue una noche de celebración para el cine mexicano. Este evento anual, que honra lo mejor del cine nacional, reunió a las figuras más destacadas de la industria en una velada llena de glamour y emoción. El gran ganador fue, sin duda, Totem, una película conmovedora dirigida por la talentosa Lila Avilés. La directora, conocida por su habilidad para capturar la esencia humana en sus obras, logró una vez más tocar los corazones del público y la crítica. La película se llevó cinco prestigiosos premios, incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección, consolidándose como una obra maestra moderna. Estos galardones no solo reconocen la excelencia técnica y artística de Totem, sino también su capacidad para resonar profundamente con las audiencias. Totem es un testimonio del poder de la narración y la importancia de mostrar voces diversas. La película explora temas universales a través de una lente única, ofreciendo una perspectiva fresca y auténtica sobre las complejas dinámicas familiares. La energía en la sala era eléctrica, a medida que el equipo de Totem subía al escenario una y otra vez. Cada premio recibido fue un reconocimiento al arduo trabajo y la dedicación de todo el equipo, desde los actores hasta el equipo técnico. Su victoria fue una victoria para la representación auténtica y la exploración de las complejas dinámicas familiares. Los discursos de aceptación fueron emotivos, destacando la importancia de contar historias que reflejen la diversidad y la realidad de la vida cotidiana. Fue un momento de orgullo para el cine mexicano. La noche no solo celebró a Totem, sino también el talento y la creatividad que definen a la industria cinematográfica del país. La celebración continuó hasta altas horas de la noche, con todos los presentes compartiendo la alegría de este triunfo histórico. Totem cuenta la historia de una joven llamada Sol. Sol es una niña curiosa y observadora, siempre atenta a lo que sucede a su alrededor. Experimentamos un solo día significativo a través de sus ojos. Este día está lleno de momentos que marcarán su vida para siempre. Sol navega por los bulliciosos preparativos para la fiesta sorpresa de cumpleaños de su padre. La casa está llena de actividad, con familiares y amigos trabajando juntos para que todo sea perfecto. La celebración tiene lugar en casa de su abuelo, una casa vibrante llena de familia, risas y un toque de caos. Cada rincón de la casa está lleno de vida y energía. A medida que Sol observa a los adultos que la rodean, somos testigos de cómo se desarrollan las complejidades de sus relaciones. Ella ve las conversaciones serias, las risas compartidas y los momentos de tensión. Hay momentos de alegría, tensión y emociones tácitas que flotan en el aire. Cada interacción tiene un significado profundo que Sol está empezando a comprender. Sol, con su perspectiva inocente, se convierte en nuestra guía a través de este intrincado tapiz de la vida familiar. A través de sus ojos vemos la belleza y la complejidad de las relaciones humanas y cómo un solo día puede cambiarlo todo. La película no rehuye retratar el caos inherente a las familias. Vemos cómo estallan discusiones, los secretos hierven bajo la superficie y viejas heridas resurgen. Sin embargo, en medio de la confusión hay una corriente innegable de amor que los une. Sol, atrapada en medio de todo, experimenta una sensación de liberación. Ella observa, aprende y finalmente comienza a comprender las complejidades del mundo adulto. Su viaje es de crecimiento y autodescubrimiento. Totem cautivó tanto al público como a la crítica, obteniendo un merecido reconocimiento en los premios Ariel. El triunfo de la película incluyó los premios más codiciados de la noche. Mejor película, mejor dirección para Lila Avilés, mejor guión original, mejor actriz de reparto y mejor actriz revelación. Cada premio es un testimonio del talento excepcional del elenco y el equipo que dio vida a esta historia. Vertieron sus corazones en la creación de una película que resonó profundamente en los espectadores. Sección 5. Lila Avilés. La visión de una directora. Lila Avilés, la visionaria directora de Totem, ha demostrado una vez más su excepcional talento para capturar los matices de las relaciones humanas. Con una habilidad innata para explorar las complejidades de las emociones y las conexiones entre las personas, Avilés se destaca en el mundo del cine contemporáneo. Su trabajo anterior, La camarista, obtuvo reconocimiento internacional por su retrato íntimo de la vida de una camarera de hotel. Este film no solo fue aclamado por la crítica, sino que también resonó profundamente con el público, destacando la capacidad de Avilés para contar historias universales a través de personajes específicos. La sensibilidad y la aguda mirada de Avilés para los detalles son evidentes en cada fotograma de Totem. Cada escena está meticulosamente construida para reflejar la realidad de sus personajes, creando una experiencia cinematográfica que es tanto visualmente impresionante como emocionalmente resonante. Guía magistralmente a sus actores para que ofrezcan actuaciones poderosas y auténticas. Su enfoque colaborativo y su capacidad para crear un ambiente de confianza en el set, permiten a los actores explorar y expresar sus personajes de manera profunda y genuina. Su dirección es a la vez sutil y profunda, atrayendo a los espectadores al núcleo emocional de la historia. Con cada proyecto, Lila Avilés continúa redefiniendo lo que significa ser una directora en el siglo XXI, inspirando a una nueva generación de cineastas con su visión única y su dedicación al arte del cine. Sección 6. Ecos de la camarista. Totem comparte una conexión temática con la película debut de Avilés, La camarista. Ambas películas exploran la vida de personas a menudo ignoradas por la sociedad. Ofrecen una visión de las luchas y triunfos cotidianos de la gente común. Avilés tiene una habilidad única para encontrar la belleza y el significado en lo mundano. Eleva las historias de la gente común, recordándonos la humanidad compartida que nos conecta a todos. Sección 7. El cine. Un tapiz de voces. Durante la ceremonia de los Premios Ariel, el presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas enfatizó el papel vital del cine como medio cultural e inclusivo. El cine tiene el poder de tender puentes, iniciar conversaciones y fomentar la empatía. Al mostrar historias y perspectivas diversas, el cine mexicano está desafiando los estereotipos y reflejando la riqueza del tejido social del país. Es un testimonio del panorama en evolución de la narración mexicana. Sección 8. Totem. Una cuerda que resuena. Totem tocó una fibra sensible en el público, provocando conversaciones sobre la familia, la pérdida y el poder del amor. La profundidad emocional y los personajes cercanos de la película resonaron profundamente en los espectadores de todos los ámbitos de la vida. Sirve como un recordatorio de la importancia de apreciar a nuestros seres queridos y valorar los momentos fugaces que compartimos. Totem es una película que permanece contigo mucho después de que terminan los créditos. Sección 9. Una celebración de las mujeres en el cine. La 66ª entrega de los premios Ariel también sirvió como plataforma para celebrar las importantes contribuciones de las mujeres al cine mexicano. Desde directoras y guionistas hasta actrices y productoras, las mujeres están dando forma cada vez más a la industria. Sus voces son esenciales para contar historias auténticas y diversas que resuenen en el público de todo el mundo. El éxito de Totem es un testimonio del poder y la importancia de las voces femeninas en el cine. Sección 10. Diversidad. El corazón del cine mexicano. La diversidad fue un tema recurrente a lo largo de la ceremonia de los premios Ariel. El cine mexicano se está volviendo cada vez más inclusivo, representando una gama más amplia de voces y experiencias. Este compromiso con la diversidad está enriqueciendo la industria y cautivando al público a nivel mundial. Al abrazar diferentes perspectivas, el cine mexicano está traspasando fronteras y provocando conversaciones importantes. Sección 11. El poder de la narración. Totem es un poderoso recordatorio del perdurable poder de la narración. El cine tiene la capacidad de transportarnos a mundos diferentes, evocar una gama de emociones y desafiar nuestras perspectivas. A través de los ojos de sol, estamos invitados a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras relaciones y los momentos que realmente importan. Totem es un testimonio del poder transformador del cine. Sección 12. Un legado para las futuras generaciones. El éxito de Totem en la 66ª entrega de los premios Ariel marca un momento significativo en el cine mexicano. Sirve como inspiración para los aspirantes a cineastas y como testimonio del poder transformador de la narración. A medida que el cine mexicano continúa evolucionando y cautivando al público en todo el mundo, Totem será sin duda recordado como una película innovadora que celebró la diversidad, defendió a las mujeres en el cine y tocó los corazones del cine.